Cámara, empiecen los putos. Va, chenle. Espérate que no miro. Por eso quería, dale Melvin, dale. Dale, dale al puto. Dale ahí, eso, eso chinga. Cámara, dale, va, va. No, Mel, baboso. Cámara, Melvin, ahí. Va, Melvin, cámara. Entra, entra, Melvin, dale, dale. Va, va. Oh, no, eh, despeganse de ahí, güey. Oh, vale, verga. Entrale, entra. Es calzón, güey. Oh, vale, verga. Cámara, Melvin, no echenle un derechazo. Dos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya estuvo. Cámara. Ya estuvo, por qué. Qué toque de pena. Esto fue. A ver cómo se va. Salvatrucho es loco. Cuatro. 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 Cuatro.